compañeros muchas veces me preguntan qué es lo que más extraño de mi tierra de mi sistema ecológico y de verdad podría decirles que extraño todo pero cuando me preguntan qué es lo que más me gusta del lugar en el que estoy teniendo en cuenta que por mi trabajo hay variaciones en la ubicación también podría decirles que me gusta todo y siento que eso se trata la famosa expresión se trata de disfrutar del momento sin querer controlarlo todo porque claramente querer tener el control puede generar frustración si no te salen las cosas como quieres el bendito ego compañeros se trata de vivir con intensidad eso que estás haciendo ahora así como estoy disfrutando hacer este vídeo sin pretender que le guste a todos porque pretender también puede generar frustración brindo por eso se trata de darle espacio a los demás para que cuenten sus historias y aprendizajes porque créanme que todos necesitamos ser escuchados y ver a los a los demás felices generen nosotros una sonrisa interior que hace parte de esa felicidad también se trata de dejar que te digan te amo de decir te amo de dejarse abrazar y de abrazar de muchas veces ser espontáneos sin planear tanto y la más bella de todas de dar gracias por cada momento en mi caso se las doy a dios y si no es tu caso pues dáselas a la vida pero siempre hay que dar gracias y ustedes podrán decir ay si ahí viene otro voy a hablar sobre cómo ser feliz pues compañeros hagan el ejercicio todo lo que les dije anteriormente es una fórmula que está naturalmente dentro de nosotros pero que la polarizamos por estar pensando en los cinco minutos que vienen y no en los cinco que están corriendo y créanme algunas veces me toca hacer el ejercicio consciente porque se me olvida por momentos la receta alguien hace poco me enseñó que cuando decidimos disfrutar y alegrarnos en este día estamos haciendo que nuestro futuro sea fértil y me gustó eso porque siempre dejamos de disfrutar este día por pensar que vendrán mejores pero disfrutando de este compañeros logramos que los que vengan sean mejores yo no sé tú pero me voy con la enseñanza de mi brother una conclusión que saqué de muchas si existes en este día es por algo en mi caso me voy por la parte espiritual y te repito si no crees en nada míralo desde el amor soy soy de los que piensan que si dios creo este día para mí es un regalo que me está dando y generalmente cuando recibimos un regalo nos sentimos felices pero te agrego algo más sabroso si este día lo hizo para mí entonces yo quiero verlo desde su punto de vista y además puedo pedirlo que puedo pedirle que me lo muestre desde ahí para automáticamente ponerle color al cuadro con quien lo delineó es decir a dos manos es algo así como escuchar cien años de soledad en la voz de gabo que esa forma a veces no liberto dice cosas interesantes sólo a veces este vídeo se llama brindo por este momento